Estos son los 20 récords de animales más geniales que nadie podrá creer Hola hermano menor panda, ¿cómo estás en el día de hoy? Antes de comenzar con este video te reto que le des un asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Like si eres un hermano menor panda y si no, ve y síguenos en Instagram Estamos regalando esas 3 tarjetas de Netflix que tengo en mi mano sin rascar totalmente nuevas A los 10.000 seguidores estaremos regalando esas 3 asombrosas tarjetas Sin nada más que decir que comienzo el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Empezamos con un gran danés llamado Zeus que batió el récord por ser el perro más alto de la historia Ese ha ido 2,14 metros y si creíamos que los perros altos nos podían defender y los cachorritos nos podían amar Esta es una combinación de los dos Zeus es un gran danés, es el poseedor del récord mundial Guinness del perro más alto del mundo Zeus falleció en el 2014 a la edad de tan solo 5 años A partir del 2019 su altura récord 2 metros y 23 centímetros Estando de pie sobre sus patas traseras aún no se ha superado por otro canino que haya nacido en la historia Este gran danés creó conmoción en todo el mundo La que sinceramente que perro conoces tú de que tan solo paraban sus patas traseras Mira muchísimo más que un ser humano Es como tener un dinosaurio andante Con pelo y pues mucha dureza Esta tortuga de 187 años llamada Jonathan se convirtió en el animal terrestre vivo Lo más antiguo conocido en el planeta Y si, si creías que tu bolita era muy longeva Pues esperemos que sea tan longeva como esta tortuga Jonathan la tortuga lo ha visto todo Desde la coronación de la reina Isabel Conflictos entre países Coronaciones de nuevos presidentes en los Estados Unidos Cambio de monedas Crisis mundiales Hambre Y todo lo que te puedas imaginar Casi dos siglos de viva El Guinness World Records anunció en febrero de 2019 Que Jonathan cumple 187 años Lo que la convierte en el animal terrestre vivo más antiguo llegado a tener registro Nació alrededor de 1832 y ha vivido Los dos conflictos mundiales La finalización de la torre Eiffel Y el primer avión propulsado Según los informes y estudios que se han tenido Sud imagínate esa tortuga Cuán debe de pensar al perder tantos familiares Sería triste vivir tanto pero muy interesante Ver la evolución de un país clásico a uno moderno Pasamos al conejito llamado Vinny Que logró encestar 7 veces en un minuto Si ese es uno de los record Guinness que le puedes enseñar a tu conejo Pero es complicado Un conejito llamado Vinny consiguió un record Guinness Por encestar más veces que ningún otro conejo Así es al mejor estilo de Shagiro Nils Este conejito se disfrazó como un edad super campeón del Madison Y encestó 7 veces en un minuto Es de la raza Holland Lop Y encestó las 7 veces en 60 segundos Vaya son 7 puntos para su equipo Comenta si te gusta el baloncesto Te daré corazón las opiniones que reciban Este gato llamado Maribel Es el gato doméstico más en largo del mundo Mide más de un metro Anteriormente en un top te mostré que había un ratón con tamaño de gato Solo imagínate tener un ratón que pueda comerte Como si fuera un gato o hasta morder Te presento un gato que tiene totalmente una estatura colosal Baribel, un gato de main count ni de más de un metro de largo Lo que lo convierte en el gato doméstico vivo Más en largo de la historia Y ve con su dueño en Vigebano, Pavia, Italia Y este amor de gato, pues quien no lo quisiera tener entre sus manos Ya me lo quiero acariciar Si los pandas son los hermosos de este planeta Los gatos le siguen Like si te gustan los pandas Comenta el emoji de un panda y un gatico Y te daré corazón panda Esta vaca llamada Blossom se convirtió en la más alta del mundo Midiendo 1,89 metros Murió en mayo de 2015 a los 13 años según Guinness World Blossom medía 1,89 metros de altura Propiedad de Patricia Mads Hanson de Orangeville Y Leon Blossom murió en mayo de 2015 a los 13 años según Guinness World Records Era la vaca más enorme del planeta Casi 2 metros Imagínate el peso que tenía que cargar esta ¿Y cuánta producción de leche tendría que hacer en tan solo un día? Pues me parece totalmente imposible genéticamente de que algo exista así Pero bueno, la naturaleza nos sorprende cada día más con noticias como esta Este perro llamado Norman recorrió 30 metros más rápido que ningún otro Cae en bicicleta y en scooter Sinceramente, ¿quién oís en la calle personas que tienen sus scooters eléctricos? Te parece raro, exótico Te paras a ver en la calle y dices Wow, este chico va a la moda, tiene un scooter Y yo ando a pie Pero imagínate que un perro esté caminando O prácticamente montando algo que tú nunca vas a tener en tu vida Es totalmente gracioso, por Dios Yo diría que esta persona se disfrazó de perro Pero es que ver un perro sería lo más gracioso Un perro de Reaza Briar llamado Norman Tiene dos récords mundiales por sus habilidades en el manejo de vehículos de dos ruedas Norman recorrió 30 metros en scooter y bicicleta más rápido que ningún otro can Norman registró 20,77 segundos en su scooter en julio de 2013 Y su tiempo en bicicleta fue poco más de 55 segundos en 2014 En 2017 a Norman le diagnosticaron un linfoma Según un artículo de esta compañía de récords mundiales El canino que abrió récords desde entonces ha acumulado un gran número de seguidores en Facebook Donde los fanáticos siguen su tratamiento así como sus últimos logros ¿Qué can? Esto es un superhéroe, una maravilla Ni siquiera las mejores películas de Disney se logra apreciar esto Y nos vamos hacia la miniatura Lo que estás viendo es un res de cuernos largo llamado Poncho Que ya superó dos récords mundiales por sus masivos cuernos Imagínate a tu amigo que siempre le pone los cuernos ¿Crees que sea un competidor para este toro? En Texas, lugar de Alabama llamado Poncho Villa Hay un toro que tiene cuernos enormes que abarcan 3 metros Esto es muchísimo más ancho que un piano de cola según los recordines Pero imagínate recibir nada más que un cachazo de esto Yo no la cuento, me quita el aire hasta por donde no me llega Este Miguel llamado Puri tiene un récord mundial por recorrer 10 metros encima de una pelota en unos 9 segundos Puri, o un Miguel de Japón, es pequeño y poderoso a la vez El Kana ha establecido múltiples récords mundiales entre los que se incluye recorrer 10 metros encima de una pelota En un tiempo récord de 9,45 segundos Pero no lo lamentamos, también siendo perro ¿Cómo es que tiene tanto equilibrio? Por Dios Pues mis parceros pandas, esto es totalmente increíble Este otro perro también consiguió atrapar 14 balones de minifútbol en un minuto Este perro llamado Puri estableció otro récord mundial a atrapar 14 balones de fútbol en un minuto 14 Nikarius en la Champions hubiera hecho tanto Para hacerlo, el dueño de Puri, Megoto Kumagai, arrojó las pelotas a su talentoso Beagle Según Guinness World Records Lo hizo en 2015, además en un récord por Mads Completar que son 51 saltos con éxito con su dueño en un minuto Y el dúo lo logró en mayo de 2016 Pero imagínate tener a este perro en el arco cual si fuera Gita o hasta Ter Stegen o hasta Keylor Navas No tiene nada que envidiarle a este perro Esta conejita llamada Francesca tiene un récord mundial por tener el pelaje más largo en un conejo Pues no del planeta pero si entre conejos Sabemos que los conejos son siempre tocitos, no son tan peludos aunque En realidad con la estatura que llevan son muy lindos para papachurrar Pero este largo conejo llamado Francesca, un conejo propiedad de Betty Chu en Morgan Hill, California Tiene un pelaje que mide 36 centímetros de largo Es un conejo de angora inglés que a menudo se confunde con un perro pequinés Según el libro de los récord Guinness Imagínate tener este hermoso conejito para abrazar todas las noches Yo sinceramente prefiero mi pandita Un pandita algún día lo vamos a conocer Dale me gusta si quieres que conozcamos un pandita y lo vayamos a saludar Este perro lobo irlandés llamado Keon Tiene el récord mundial por tener la cola de perro más larga que mide 76 centímetros El récord del perro con la cola más larga del mundo pertenece a Keon Un perro lobo irlandés que tiene un rabo de 76 centímetros Keon recibe en West Cerdo Bélgica y en propiedad de East Lodge Estableció este récord en 2015 Y pobre perrito cuando le pisa en la cola y esté sentado en cualquier lugar Hay que cuidarle la cola a este perrito Ya que de por sí si pasas por la calle Y hay perritos que tienen la cola un poco larga y se las pisas de vez en cuando Pues no quiero imaginar este Me da mucho pesar de los animalitos Y nos vamos hacia los pandas Claro mi hermano menor panda creías que este canal de panditas No iba a tener un panda Por Dios Y es que somos talentosos y hasta super heroínas Esos pandas llamados Jiji y Mei Mei Fueron los primeros gemelos pandas nacidos de una madre cautiva y un padre salvaje Así es Imagínate tener una madre La tuya Que siempre la tienen en casa y siempre la cuidan sus padres Y tú tienes un papá que se la pasa todo el día callejeando Más o menos es así Jiji y Mei Mei nacieron el 28 de julio en la base de entrenamiento Jeta Point World Nights En Suzhou Province China Y fueron los primeros gemelos pandas nacidos de una madre cautiva y un padre salvaje El hombre Jiji se traduce como armonía Y Mei Mei en chino se traduce como hermoso Los pandas también eran los bebés mamíferos placentarios más pequeños en relación con los adultos Lo que significa que tenían una diferencia de tamaño récord según Guinness World Y este cocodrilo que estamos viendo a continuación se llama Cassius Es el más grande en cautiverio midiendo más de 5 metros de largo El tamaño de dos mesas de ping pong colocadas de extremo a extremo Y lo que sorprende es que no haya sido su estatura tanto así Sino que creció demasiado estando en cautiverio Vive en un parque silvestre que se encuentra en la gambarrera de Corral en Australia Y pues es impresionante ver como un cocodrilo crece tanto estando en cautiverio Y bueno mi hermano menor panda yo he sido TheArkSofts y espero que te llegue encantado este video Recuerda que tenemos las tarjetas de Netflix escúchalas Pueden ser tuyas solo escúchalas escúchalas en cualquier momento las puedes redescar en tu casa Yo soy otro hermano menor de AdSops y adiós Necesita el terror en la puerta de tu casa